Pues vamos a seguir con nuestra waifu Después de bastante tiempo, o sea, hacía tiempo Que no jugaba Desde que salió el Este, el Days Gone, que no juego A Dark Souls, pero bueno, tenemos La llave, vamos a Descender, voy a hacer lo mismo de Dice el otro día, porque sigo pudiendo Farmear en esta zona, y si lo voy a hacer va a ser Pinto aquí la señal y voy a Avanzar hasta el siguiente sitio Con el fin de, si no me invocan, pues Pillamos experiencia y si no, pues matamos al boss y ya está Ah no Claro que es Bueno, llego a la siguiente zona Que pues no puedo matarlo, si está muerto A que lo mate ya Si no está ahí el Vamos Vamos Llave de soldado La leímos, ¿no? Leímos la llave de soldado, ¿verdad? Sí, construyeron un fuerte del bosque Para meterse al gigante, sí, vale Fuera son huecos Sí, con la waifu Le he dado esquivar Al RB, porque en el Days Gone Esquivar es el El RB Genial Promete Promete mucho Espadón real Espadón de los espadachines reales Su hoja ondulante hace sangrar a los enemigos A pesar de la magnificencia de esta arma Resultó terriblemente inadecuada En la guerra Contra los formidables gigantes Vale Como ya nos hemos cargado Al boss Uy, que agradable es Este mando Como ya Nos hemos cargado Al boss Esta parte no hay boss Con lo cual podemos pasar directamente Y irnos a la fortaleza perdida Voy a dejar un poco el volumen Porque lo subí para jugar el otro juego Está un poquito alto Vale Por aquí hay un Aquí hay donde podemos luchar contra un boss ¿No viste el qué? Este boss, dices Este fue el que maté con El que se puede matar en una especie de Porque en este Te lo puedes cagar en esta zona Que es para enfrentarte a él En plan boss Y te da Creo que son 10.000 de experiencia Pero si te lo cargas En un primer enfrentamiento Que te encuentras Al subir en unas escaleras Te da 20.000 No sé si estuviste Pero Es una zona especial Que él llega con un águila Y te lo puedes cargar ahí Y entonces te da 20.000 de experiencia Que es como un combate especial Y solo tienes una oportunidad Si no lo consigues Se va y ya está No puedes matarlo ahí Vamos a leer Esto es un objeto Que cambia su O sea que cambió su Su definición Cuando sacaron la nueva La nueva Escola de Firsim Espada de Drummond Capitán del ejército real Una espada antigua Y sin adornos Cierto Cierto Pero una valiosa posesión Para este venerable capitán Se trata de una reliquia familiar Transmitida del abuelo al padre Y de este a su hijo Drummond Y cuantos le percibieron Usaron esta espada Para repeler A quienes Usaron A amenazar Su gran tierra Es por esto Lo que se puede deducir De esta arma Y este set Se puede deducir Que la guerra Contra los gigantes Duró años Porque bueno Armadura tradicional De Grand Lake Perteneciar al capitán Drummond Los ancestros de Drummond Han servido a Grand Lake Durante generaciones Principalmente Como defensores Del gran fuerte Pero el capitán Drummond Es el último Destruido señalaje Porque recordad Que este fuerte Como hemos leído En la En la definición De la De la llave Este fuerte Fue construido Para luchar contra los gigantes Con lo cual Se dice Que generaciones Y generaciones Sirvieron Para defender Este fuerte Significa que a lo mejor La guerra Contra los gigantes Duró 200 O 300 años Ya no Ya no La guerra Sino El asedio De los gigantes Duró Un puto huevo Creo que ni más Sí Del set este Creo que no podemos poner Nada Porque pesa Como un muerto Es que pesa Como un muerto Bueno Vamos a poner el set este Es que tampoco que sea Muy bonito El set Tampoco que sea Pero es muy bueno No es bonito Pero es muy bueno Sí La guerra Lo ponen como que Duró Muchísimo Muchísimo tiempo Ese ha decidido huir No quiere hacer nada de mí Sí Sí Es más bonito este set Mucho más bonito este set Pero muchísimo más bonito Como bajan los FPS Mira Como bajan los FPS De los bichos Cuando están lejos Se nota que van Ahí a parrones Ah y de estos enemigos Es verdad De estos Hemos cogido al set Mira Viejos guanteletres De los soldados acorazados Ofrecen una buena defensa Pero son extremadamente pesados Un día salieron del castillo De Grand Lake Unos soldados vestidos Con armaduras decrépitas Y adoptaron posiciones Entre el ejército real Ninguno de ellos Pronunció jamás una palabra Ni reveló el rostro Que ocultaba bajo las máscaras Siempre En los books siempre Estos enemigos Provienen de otro reino De un reino Anterior a Grand Lake Y lo que pasó Y lo que pasó fue Que el Que el Rivendrick Consiguió el poder De ese reino Y los Hizo Que estos Especies de Seres Que son seres Metálicos Le sirviesen a él Pero vamos a Avanzar a un sitio De los que Lore Está muy chulo Es la Fortaleza perdida Sí Bueno Son seres De metal Son como De armaduras Que se mueven No es que sean esclavos O sea No tienen conciencia Y aquí vamos A la fortaleza perdida Que es Un lugar Que anteriormente Fue un reino Porque gran parte De lo que Ocurre En Ausca mortecina Mira si está bien El perro de los cojones La dan un montón Esos son gente Esos son personas Ausca mortecina La llama parece Estar prácticamente Consumida Pero desprende Una insólida resistencia Podría ser este Su estado normal Estas son Las ascuas estas Hacen referencia A la llama Primigenia Que está como Apagándose Porque estamos En una En uno de los ciclos De oscuridad Por eso la llama Está a punto De apagarse Pues hasta el perro De los cojones Tío Vale Voy a Ir por aquí Porque Sí porque Se ha puesto Víctor a jugar En el Directo GX Que está jugando Al Marooners Y mato Y mato a estos Porque Esa es una cosa Que añadieron En el Score of the First Sim Porque creo que No estaba En el juego Original Que es esto El perro El que está Hablando sin parar Esbalto Esbalto Vale Este es el boss Que podría haber matado En la zona Esa que he dicho Que es como opcional Porque este es un boss Que lo expliqué ya Cuando lo maté el otro día Daba este anillo Que es el anillo de Phyllos Que pone El anillo de Phyllos Se modeló a imagen Y semejanza Del arm favorita Del caballero de mente De Alken Aumenta el ataque Físico Los reinos De Alken y Ben Prosperaron hace mucho tiempo En estas mismas tierras Fundados Por un mismo hombre Desaparecieron Por culpa De las rebeldades Y el rencor Esto Lo que Básicamente El caballero De Caballero de mente De Alken Era un caballero Que se Se volvió loco Y no paraba De matar gente Lo que hizo El rey de Alken Lo condenó A Por siempre Tener que cazar No muertos Cualquier persona Que 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 fuese Marcado Por la Por la Señal oscura Lo cazaba Y por eso Aunque lo matemos Está como En una especie De Espacio atemporal En el que siempre aparecerá Para cazar A los no muertos Y sus Protuberancias Que tiene la armadura Son las almas De los que ha cazado Y tiene por eso En la espalda Un montón de armas Que es de la gente Que ha matado Y esto es porque El rey de Alken Que más adelante Se descubrirá quién es Que está muy chulo Era una persona Que se volvió loca Y odia A los No muertos Los odia A muerte Y Pero Por una cosa Que sucedió Que Tiene más Relancia También más adelante Se descubre un poco Más adelante Me han dado La Me han dado La espalda Codiciosa básica Pero bueno Nosotros conseguimos La La Más uno Al comprarle cosas Un anillo de ¿Qué te me hace no ley? Un anillo de plata Con una serpiente Serviente Y manifestación De Cinder El dios de la avaricia Cinder De La tradición Siempre ha considerado Que la avaricia Es un vicio Pero solo un estúpido Desprestigiría Una buena oportunidad Hola Toti Ah Estadio de Tomb Raider Teo No me terminó de gustar De los tres Tomb Raider El De los reboot Me refiero El que menos me gustó Fue el último El que más me gustó Es el dos Me parece que es El mejor de todos Es Es porque está enfrentándose Lo he visto en su mundo Es una persona Enfrentándose al boss Al tío ese Pero que Cuando hace así la carga Con la espada azul Te engancha Y se pone En una especie De super saiyan oscuro Es muy peligroso Porque es Su ataque más peligroso Pues nada Aquí con Con el Llama persistente Me ha dado la llama De piromantico Que no es eso No se que me ha dado Ok No se No se que la No se que la Aquí vamos a ver A la A la primera Waifu Del juego Que no somos nosotros Es la waifu De Si está con Está en el En el Directo de Generación xbox En el Mixer Barra Mixer.com Barra Generación xbox El Todos los viernes A esta hora Hace un directo De Jugando un juego Que está en el Game Pass O lo que sea O un lanzamiento Y juega Pues un juego Unos 40 minutos En ese En ese canal Llama anticuada Esta llave es muy vieja Pero está en perfectas condiciones De modo que debería funcionar Pero ¿En qué cerro de la encaja? Locatiel Aquí está la waifu Locatiel De mirra Ok Locatiel 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 Locatiels Las isừng Dran Lake Brim With Powerful Soul Or so I came To Claim My Share How Supuestamente en lo que pasa aquí Porque todas las conversaciones en el juego Un momento voy a cerrar la puerta que está Supuestamente lo que da la sensación en las conversaciones Porque de repente somos súper amigos Ya verás ¿Ves? De repente, madre mía, somos singulares ¿Por qué? Porque no hablamos Es porque la sensación de que dan en lo que es en este juego Ya no es solo en las conversaciones Sino en todo lo que ocurre Es que como que el tiempo está como muy acortado Como que en realidad todo lo que nos estamos haciendo Es como mucho más tiempo Supuestamente parece que estamos hablando con ella A lo mejor media hora o algo así Tanto como para que diga Uy, intenta seguir comunicándote conmigo Y más adelante se ve como que Ya ves, ahora hemos conseguido Su invocación para un boss Creo que está muy bien Ahora más adelante A ver, no está muy bien A mí da igual O sea, lo haría sin boss Sin invocarle Pero bueno, me refiero que Que mide bien para completar su historia Y básicamente ella es Lucatiel de Mirra Es de una ciudad La ciudad de Mirra es una ciudad que En el que para tener una relevancia O un estatus Se necesita ser caballero Si no eres caballero no ganas nada Y por eso Porque es una ciudad, un reino Que está en constante enfrentamiento Con sus reinos vecinos Entonces como que todo lo que gira En todo el estatus social de ese reino De Mirra Gira en torno a la guerra Si quieres tener cierta relevancia O tener cierto estilo de vida Necesitas ser un buen combatiente Si no, te comes una mierda Y Lucatiel es muy buena No es la hostia Pero siguió los pasos de su hermano mayor Que era Alcatiel Si no recuerdo mal Voy a decirle que venga para acá Porque quiero que Tira eso para adelante Hijo de puta No me hagas eso Desgraciado Mierda No voy otra vez para acá nada De verdad A lo mejor puedo usar Uno de los de ahí abajo Qué cabrón No, esto no puedo usarlo Está enganchado Ah, qué putada Es que no puedo usar ninguno de estos Están todos en Qué cabrón Bueno, lo voy a coger eso después Gracias 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 Ahí hay gente No, 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 no O si, si Estoy planeado No dudé En ningún momento Armadura de espacio inreal La armadura de espacio inreal Su forma proporciona defensa Al tiempo que mantiene una gran movilidad Esta armadura desprovista de ornamentación Fue diseñada estrictamente para la batalla El Rey Vendrick proveyó a sus Valientes hombres con las mejores armaduras Disponibles para que se enfrentaran a A los grandes gigantes Pero poco regresamos con vida A los grandes gigantes A los grandes gigantes Vale Esto es una trampa Si vas por aquí te mueres Está hecho para que digas ¡Ah, qué interesante! Y te caigas O de hecho Para que abras Te saca un bicho Te empuje y te mate Más bien Es que no me voy a aguantar el arma Esta no la voy a invocar Porque esta es una random ¿Qué hace? ¿Qué cojones? Esta creo que también es random Completamente No lo sé Sí, creo que sí Esta es que entonces voy a tener que Reparar el arma Voy a pasar el jodido Y por enfrentarme a él Solo voy a invocar Ahí está al menos Voy a poner mi marca Ah, voy a poner mi marca Para generar los estos Voy a ponerla Pongo un momento Y mientras explico Lo que es la fortaleza perdida La fortaleza perdida Fue un Fue uno de los Fue un reino importante Dentro de Lo que fue La isla Porque esto es una especie De isla o de península Porque El Es una especie Actualmente es una prisión Una prisión en la que se llevaban A todos los no muertos Muy parecida A lo que hizo Gwyn En su momento Con la El asilo de los no muertos Porque Cuando El rey De aquella época Ya explicaré quién es Vio que Se veía Muy Abrumado Con la cantidad De no muertos Que había Lo que hizo fue Llenar barcos y barcos De no muertos Y traerlos aquí Para que los encerraran Y los torturaran Y inventaran cosas De hecho Los Los No muertos Esos que explotan Son una especie De invención O un experimento De esta gente Porque Y es Por eso Porque Este rey Odiaba A los no muertos De una manera impresionante Bueno De hecho Creo que Eso no tiene que haberlo dicho Porque ya Se puede hacer una idea De quién es el rey Que hizo esto Porque ya lo he explicado antes Quién era el rey Que odiaba a los no muertos Pero bueno Pues eso Si habéis perdido la atención Lo sabréis Lo habréis descubierto ya Quién es el rey Que gobernó Estas tierras Está aquí Joder Estas tierras 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 vale, más o menos creo que la verdad es que me enfrento uno de estos sin escudo no, no, no porque ya se me enfrenté con dos espadones no, aún no, pero como Víctor Víctor tiene que hacer el directo GX pues ya estoy jugando yo al, está en el directo GX y yo estoy con Dark Souls 2 bueno, ha sido muy fácil, me haría sido un poco más difícil si no llego a invocarla porque es una distracción más que otra cosa pero bueno, no ha sido difícil dado de su alma, centinela en ruinas alma de centinela de las ruinas, una creación del carcelero el centinela de las ruinas carece de forma corpórea solo es un alma vacía que hechiza una armadura usa la peculiar arma de centinela en ruinas para conseguir usar armas y demás eh, ¿dónde era? aquí aquí y hay otro por aquí no, no me dejó estaba como estaba como estaba caído el servicio no pude, lo probaré esta noche o sea, después de cenar lo probaré escudo objetivo los escudos pequeños son muy ligeros y fáciles de usar pero ofrecen poca estabilidad ante un ataque las protuberancias del centro del escudo están diseñadas para desprender los ataques y hacer que resulte más sencillo para los golpes ha sido una hoguera, tío que quiero poder gastar almas, tío silencio casi se me olvida este, tío una magia que facilita las actividades furtivas reduce el tiempo la tierra oriental de Mirra no es solo el hogar de obviosos caballeros hay también una orden tradicional de caballeros de las sombras que, en silencio, llevan a cabo horribles tareas supuestamente no no debería de quedarnos mucho supongo que nos quedará yo que sé un directo más mañana no terminamos casi seguro llama persistente uno de los hechizos de piromancia ideados por Strait el gran mago del antiguo Olafis suelta una bola de fuego estática que explota cuando se acercan los enemigos Strait era un mago curiosamente dotado versado tanto en los hechizos mágicos como pirománticos pero su peculiar temperamento nunca le permitió asentarse por mucho tiempo en un determinado lugar uy, mira yo creo que lo terminamos ya mañana es que no lo sé como es un juego tan lento como es un juego tan lento, tío igual no lo terminamos porque para hacer una cosa te tiras 10.000 putos años es que me gusta ya terminarlo para podría ponerme otra vez a jugar a al Dark Souls 2 y a después pasarme a poner a Falle 2 y todo eso son muy lentas creo que no se hace agradable de hacer las misiones no se hace nada de de completar tengo que pillar de Faros con lo cual si puedo avanzar por aquí vale, voy a teleportarme a a gastar almas hay un truco que usaba en verdad me acuerdo de un truco que usaba yo para saber cuando me estaban atacando cuando me iban a invadir en el Dark Souls 2 que es poner tu marca y avanzar en el juego y entonces si te ponía en un momento que antes se pareció tu marca significa que van a invadirte y yo lo hacía para cerrar el juego porque no quería que invadieran nunca voy a ir a dar nuevas cosas como hemos matado al boss ya nos dan nuevas cosas nos dan el gemo normal nada esto es acero Braden vale esto es todo esto es tendré que comprarle algo pero no sé qué comprarle no puedo ver las que tengo sí, sí tengo de hecho así poseído con ahí compro uno vale así pilla cosas sí es un mal designio que juego y ya está no tiene más es un juego que creo que se le quedó grande al estudio y intentaron hacer así mucha cosa y al final se le quedó en eso en algo un poco más espadas largas ¿tú ves espadas largas? no, esto no ah, no tengo suficiente energía para a ver ¿qué es lo que me pide? vale tengo que tener 20 y 18 supuestamente uff falta un montón de fuerza no pero ah, sí para echarte una risa no está mal tiene sus momentos en los que te rascaste un poco los ojos pero pero te puedes echarle las risas eso siempre por eso este tipo de juegos que a lo mejor no te gustan tanto o lo que sea por ejemplo bien bien que estamos jugando bisturillo juntos entonces pues se hacen más a menos o cuando estéis entre vosotros y hablamos con vosotros en el chat pues ayuda muchísimo ayuda muchísimo creo que ahora podré ponerla sí ya estamos en la lista especial si te fijas esto es una cosa que no me gustó que quitaran el dar sus tres y es como ves si le doy una vez a la I se ponen en dos manos pero si le doy y mantengo la I al tener el doble de lo que pide las armas mira porque las armas tienen esto piden 10 de fuerza 9 de agilidad o de destreza como tengo ahora mismo 20 de fuerza y 18 de destreza al ponerme una de la misma tipo de arma en en la una en cada mano puedo tener ataques especiales como este son ataques dobles en los que ataco las dos armas eso es una cosa que me molestó muchísimo que quitar en el dar sus tres de normal es este con una mano pero si le doy al LB ataque especial que es una cosa que mola mucho porque te da a poner armas una en cada mano ir a destreza lo que sea pero lo quitaron tío y me molestó bastante no me gustó pero bueno que se le va a hacer a vir para acá si vir para acá a hacer una cosa no si si la esta es cuando hay un juego que lo jugamos juntos tenemos que jugar todas las de Bajalo y las bueno todas no pero guías y demás las de Bajalo y las de Bajalo y las de Bajalo y las de Bajalo que hijo de puta casi se me mata no se si quiere decirle como no se puede hacer que venga voy a ver si puedo hacer que venga aquí hijo de puta que eres eres un desgraciado de mierda lo sabes no claro si lo que hacía era matarlo antes pero ok pues si quieres pasar yo me pondré a jugar a las 10 y cuarto si estás y tal podemos jugar Foronell dice que quiere jugar así que podemos darle los 3 si estás para volver no puedo no puedo nada no puedo vaya pedazo de mierda no tengo tengo huesos tengo 4 huesos de regreso tengo 4 oportunidades más ok voy a hacer algo para llamar la atención y que venga y ya está y lo mato lejos es que el cabrón le da a él a la esta de fuego tampoco es especialmente bueno ok que te sea leve no me he sentado en la de bueno joder joder dios me mataba me llaman Nate m y vaya voy a m me jis qu m m que m qu qu m yo m Taller de Macduff. Esto es un intento de hacer un André de Astora, pero me gusta menos este personaje porque no le ve ningún tipo de sentido al personaje en sí. Es como muy plano. Me va a caer en la cabeza. No entiendo este personaje. ¿Ves? Y te hizo todo el rato. Me trata por el culo, anda. Vale, este nos permite comprar armas y la Uchigatana, está mal. El espadón no estaría mal para comprarla, es un arma grande, pero tampoco... Si pillara un arma grande sería la más tocha de todas. O sea, el espadón, que es la que más me gusta, el espadón básico. No, 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 no. Al momento quizá alguien... Aquí está. Yo creo que decía cosas interesantes. El espadón... Se tiene razón hace que saler się oscura y padecernos. Quase y el espadón, el espírito, el espírito, el espíritu y el espíritu. Y así la selina nos da. Y así la clima nos das malo. Y nos tratamos a acercarnos a dar nuestra poder. A esa es la clima. Y así la clima nos da girar y intentamos nos dañar su poder. De ese espíritu. Vale. Aquí hay que hacer una cosa para que se vaya a su taller de los cojones, para que deje... para que deje y se levante del cofre, porque ésta se está en un cofre. Hay que hacer esto. Y ya está. Y entonces ahora estará dando golpes, correcto. Y nos deja coger esto. No sé si tardé mucho en descubrir esto, lo hice por curiosidad, no me acuerdo ni cuando lo descubrí. Martillo artesano, titanita centellante. Va a ser un martillo normal, pero lo cierto es que su existencia es increíble. Hay gente que dice que fue el martillo que usó un afamado herrero de antaño. Básicamente es una referencia supuestamente a Andrea Astora, pero bueno. Supuestamente. Tampoco vamos a decir, se supone que sí, pero tampoco... No, que esto es pura paja. No tengo la piedra de fuego de dragón, sirve como una mierda. Sería para hacer lo mismo, para crear una espada como la que tenemos. Vale, vamos a ir al otro sitio, que sería la de los siervos, y vamos a irnos a la torre de la luna. Vamos. Es bueno en la marca. Pues aquí hay que invocarme нож. No, por eso hay que invocarme. pero no voy a la edith chaval pensé que iba a matar porque me iba a colar o no le hiciera el hijo de puta pues llevaré un 15% del juego así más o menos de las sus dos sigue lo que parece por ahí hay una cosa que me pasa mucho con este juego que me confundo con el juego original porque me lo pasé el juego original dos o tres veces antes que y entonces me acuerdo muchas cosas que no recuerdo que están porque en mi mente está el origen baja campanero de la luna y este cuenta parte de la historia interesante de los reyes de los reinos del canyron ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, pues están muy bien. A ver, si te gustan los juegos como un poco de reto y tal, la jugualidad de los Dark Souls de Looney y el 2 es... Tienes que hacerte a ella, pero están muy bien. A mí me encantan. Voy a unirme a su pacto, pero para el que diga la historia, para que cuente la historia. Seguido del protector de la campana. Está un pelín para allá, ¿eh? Madre mía, la locura. Ehm... Vale, el anillo, ¿no? Anillo el juramento del protector de la campana. Únete a este juramento y ponte a este anillo para ser conjurado automáticamente al mundo de un invasor de los dominios de los protectores de la campana. Las campanas gemelas simbolizan el vínculo entre dos amantes que nunca podrán unirse. Los protectores de la campana son sus guardias más eternos. Ese es su amor. Y esa es su maldición. Y esto es una cosa que, cuando estuve buscando la información de la historia, y eso me lo pasaba, me iba pasando el juego, para hacer, pues, para entender la historia y demás. Era una cosa que la gente estaba como muy... que había mucha gente que decía como una cosa o la otra. Porque mucha gente decía que esto era el reino de Alken. Que el campanario este, que la fortaleza perdida era el reino de Alken. Pero es que se equivoca. No entienden lo que quiere decir. Porque, como he explicado ahí, dice... En Ben, o sea, en el reino de Ben, está la campana de Alken. Del príncipe. Porque en príncipe era el príncipe de Alken. Y la princesa era la princesa de Ben. Que por eso el campanario... Siempre, como se suele relacionar la luna con la feminidad y el sol con la masculinidad. Pues en la princesa, el campanario lunar, es el campanario de la princesa. Con lo cual, eso indica que este, que la fortaleza perdida, antes de ser una fortaleza, antes de ser una prisión, era el reino de Ben. Y más adelante veremos otro campanario, que es el campanario del sol. Donde está la campana de la princesa. Y es el reino de Alken. Y esto es porque, a ver... Como hemos leído en el anillo del Philos. Los reinos de Alken y Ben fueron dos reinos que fueron creados por un mismo hombre. Fue un rey que se hizo bastante poderoso y creó dos reinos. Porque pensó que... ¿Por qué voy a tener un solo reino si puedo dar dos reinos? Y supongo que tendría dos hijos y dejó a cada hijo en un sitio. Con el paso del tiempo, ese hombre murió. El rey ese murió. Que seguramente fuese, puede ser, a lo mejor uno que consiguió enlazar la llama. O querer convertirse en el rey de la oscuridad. En el señor de la oscuridad, quién sabe. Con el tiempo, esa persona murió. Y los reinos de Alken y Ben se volvieron enemigos. Porque empezaron a luchar por los recursos. Alken y Ben se volvieron enemigos. Con el tiempo se creó una especie de... Siendo reinos vecinos, que están muy cerca, se odiaban a muerte. Era horrible. Pero el príncipe de Alken y la princesa de Ben se enamoraron. En plan Romeo y Julieta. Básicamente es una especie de representación de la historia de Romeo y Julieta. Como era imposible que estuvieran juntos porque los reinos se llevaban fatal. Lo que hicieron fue, la princesa que tenía la capacidad de crear marionetas con vida. Creó las marionetas con vida y mandó forjar campanas. Cada uno mandó forjar una campana, me refiero. El príncipe de Alken mandó forjar una campana y se la regaló a la princesa. Y la princesa forjó una campana y se la regaló al príncipe. Por eso, en el campanario del sol, que es el campanario del príncipe de Alken, se puso la campana de la princesa. Y en el campanario de la luna, en el campanario de la princesa de Ben, se puso la campana del príncipe. Y lo hicieron de tal manera porque no podían hablar entre ellos, no podían reunirse nunca. No podían reunirse nunca porque eran enemigos, los reinos. Y lo que hicieron era que cada vez que ellos quisieran como darse una confesión de amor o lanzarse palabras de amor o que representasen palabras de amor, hayan sonado las campanas. Y entonces una campana sonaría, la otra le respondería y sería como que sería su manera de representar su amor. Y de momento, lo dejo por ahí. Esa es la historia de, en principio, el reino de Ben y el reino de Alken, que terminaron bastante, bastante mal. Gracias. 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 Gracias.